Hoy cocine estas salchichas de pollo con queso parmesano y provolone, además de estos portobelos rellenos. Lo primero es el pollo, yo utilicé 2 kilos de pechuga y los acompañé con medio kilo de tocino. Toda la pechuga la corté en tiras así más o menos gruesas y el tocino pues no hizo falta. Utilicé también 3 chiles jalapeños, 3 pimientos rojos, 200 gramos de queso parmesano y 400 gramos de queso provolone. Una cucharadita de ralladura de cáscara de naranja, una cucharadita de mostaza a la antigua. 200 mililitros de consomé de pollo. Lo primero que voy a hacer con los pimientos es quitarles el pedúnculo o la parte donde se inserta el tallo, la parte de arriba y todos estos pedacitos blancos que se ven allá adentro. Después voy a cortar en rajas, les voy a dar la vuelta y voy a hacer cubitos. Yo no los piqué muy finamente porque quiero que se vean a través de la salchicha y con los jalapeños pues más o menos es lo mismo. Les voy a quitar las semillas, las venas y los voy a picar más o menos del mismo tamaño, o sea tamaño mediano. Ahora en un sartén caliente voy a poner una cucharada de manteca de cerdo y ahí voy a poner todo esto, el jalapeño y los pimientos. Y por supuesto que el ajo no se me podía olvidar, una cabeza entera bien picadita, es así. Y mientras se ablandan y se ponen deliciosas voy con las especias. Una cucharada de tomillo, un tercio de cucharada de comino, media cucharada de pimienta blanca y un tercio de cucharada de nuez moscada. Mezclo, revolvo integro, no es completamente necesario pero a mí me encanta. Los pimientos y los jalapeños ya estuvieron listos, ya están suavecitos, ya cambiaron de color, ya están deliciosos, pero los voy a reservar. Así que apago el fuego y ahí los dejo un rato. Continúo con las especias, agrego toda la ralladura de cáscara de naranja, toda la mostaza y ahora sí el caldito de pollo. Mezclo, revolvo integro otra vez y me voy con los quesos, fíjate. Lo que voy a hacer es bastante sencillo, los voy a rayar. Yo en general lo que hago es que rayo un queso primero y luego el otro queso, pero si tú quieres pues raya parte y parte de los quesos para que al final no tengas que revolverlos como yo lo estoy haciendo ahora. Pero eso es selección de cada quien. Entra la moledora de carne a escena. La primera vez que se pasa la carne por la moledora se usa el molido grueso. Voy a juntar pollo con tocino y así me voy a ir con los dos kilos. Y una vez que haya acabado con esto voy a repetir todo pero con el molido fino. ¿Ya viste la diferencia? Con el molido grueso vas a sentir los pedacitos dentro de la salchicha, con el molido fino no tú decides. Sale de cena la moledora de carne y entran los demás ingredientes. Todos se los voy a poner a la carne de pollo. No hay realmente un orden específico, aquí agregas todo como prefieras. Yo la única excepción que hice fue con el queso, guardé esto para los portobelos. En general para las salchichas yo uso una mezcla más acuosa, pero como estas son de pollo no hace falta. Se cuecen más rápido. Y como estás viendo estoy haciendo una pequeñísima tortita con esta mezcla porque la voy a asar y esta va a ser mi muestra. La voy a probar a ver qué tal queda. No va a tener exactamente el mismo sabor que la salchicha pero sí te va a dar una idea muy aproximada. Por cierto, si quisieras hacer hamburguesas con esta mezcla de carne te quedarían buenísimas. Este es el que va a ser el recubrimiento de la salchicha o mejor conocido como tripa. Primero las voy a desenredar, luego las enjuago y luego las lleno con agua. Voy a pasar toda el agua a través de toda la tripa. Y ya que hice todo eso voy a aceitar este aditamento de la moledora de carne para que la tripa se deslice fácilmente. Es un procedimiento algo tedioso pero vale la pena. Yo me tardé poco más de 5 minutos en hacerlo, hay que hacerlo con cuidado y al final así se tiene que ver. Comienzo a rellenar con el extremo abierto para que salga cualquier burbujita de aire y después voy a hacer un nudo como el que estás viendo. Y ahora sí continúo. Haces esto una vez y aprendiste, no es nada complicado. Solamente no la rellenes en exceso porque en la parrilla se te podría romper. Y ya que acabé de hacer el relleno voy a hacer el nudito en el otro extremo, así se tiene que ver. ¿Te acuerdas que te decía que no piqué finamente el pimiento y el jalapeño porque quería que se vieran? Este es el resultado. Sí se ve bonito, ¿no? Cubro con esta película de plástico y al refri por toda una noche. Al otro día voy a porcionar individualmente las salchichas. Las hago tan largas como yo quiera y con la primer pieza mido la segunda. Y lo único con lo que tengo que tener cuidado es que el giro tiene que ser en dirección contraria. Y habiendo hecho esto, ¡vámonos a la parrilla! En esta ocasión yo decidí ahumar con leña de ébano que tiene un saborcito achocolatado, perfecto para pollo, cerdo o pescados. Pongo la piedra difusora para no quemar las salchichas, la parrilla y ahora sí van las salchichas para adentro. En este momento que la parrilla no está caliente, todo lo que tengo que hacer es poner ahí las salchichas. Y una vez que hice eso, las voy a acomodar. Voy a dejar un pequeño espacio entre todas ellas para que el humo pase perfectamente bien. Así logro un ahumado más parejo y un doradito más bonito. Ahí les voy a dejar por algo así como una hora a 120-130 grados centígrados y para eso voy a ajustar la ventila superior y la inferior. Y mientras espero me voy con los portobelos. Yo solamente los voy a lavar bien y voy a utilizar estos jitomates cherry amarillos para rellenarlos. A los dos les voy a poner un poco de sal de grano medio. Voy a cortar todos los jitomates cherry a la mitad para que se puedan ahumar mejor y para que quede más jugosito todo esto. Y los voy a acomodar sobre las láminas del portobelo. Ya para terminar los voy a cubrir súper bien con queso parmesano y van a quedar deliciosos así tal cual. Recuerda, temperatura entre 120 y 130 grados centígrados y así de bonitas se tienen que ver. Sin embargo, a veces pasa que una pequeña parte de las salchichas queda fuera de la placa que disipa el calor y si no se mueve se quema. Les voy a dar vuelta para que no se resequen tanto pero sobre todo para que las piezas que ya están doraditas no terminen quemaditas. Apenas salcé la tapa y el leño de ébano empezó a tomar fuego así que tengo que ser muy rápido. Pongo el segundo piso de la parrilla que casi no utilizo y ahí van a ir los portobelos. Bajo la tapa por 20 minutos más y eso es todo lo que se necesita para que las salchichas estén listas. Yo pensaba darles como una hora pero 50 minutos fueron más que suficientes. Y ahora sí, van para afuera. Solo las voy a recubrir con algo así como una sabanita de papel aluminio por 10 minutos y eso va a ser todo. A estos portobelos sí los voy a dejar dentro de la parrilla por otros 10 minutos para que en total hagan 30. Y ahora sí, prepárate para esta maravillosidad saborifera. Jugositas, doraditas, sí, ya sé que alguna quedó medio tatemadita, pero deliciosas todas. Fíjate, utilizando una de las salchichas que tuvieron más colorcito y que estuvieron más expuestas al calor es que te voy a mostrar el colorón que tienen por dentro, la buena pinta que tomaron. Y cómo se ven los pedacitos de pimiento y de jalapeño que tienen por dentro se ven increíbles y el olor, bueno, ojalá y pudieras olerla. Y sobre si se resecaron o no, pues tú dime, tan jugositas como tienen que serlo. Ahora sí, las voy a cubrir con papel aluminio, la parte brillante en contacto con los alimentos, ahí las voy a dejar 5 minutos más y ámonos por los portobelos. Los juguitos de los jitomates cherries van a impedir que los portobelos se te resequen, pero cuidado, si los dejas mucho tiempo se te van a aguadar. Media hora, 120 grados centígrados es todo lo que se necesitó. Me los llevo para afuera y todo lo que me queda por hacer es quitarles el papel aluminio y empezar a servirme. Esta es como la comida perfecta para llevar en un platón al centro de la mesa y que cada quien se sirva tanto como quiera. Pero como yo estoy solo, me puse 3 buenas salchichas de pollo con parmesano y un portobelo relleno. Y para que el plato no se viera tan solito y tristecito, el pobrecito le puse un poco de arroz rojo y al final le agregué crema. Y para que esto fuera una postal de amor, cilantro por favor. Y al final así se tendría que ver tu plato también. Generoso, amoroso, bondadoso, antojoso. Así de bonita y deliciosa como se ve, todo lo que queda para que este plato alcance la perfección es compartirlo con la gente que más quiero. Prepárate esta carne en salchicha, en hamburguesas, en albóndigas, es deliciosa como sea que te la hagas. Y con todo el sabor que tiene ya no es necesario hacerle gran cosa para que te quede un platillo delicioso. Yo las corté, les puse puré de tomate, les puse queso panela y amonos a probarla. Mándame tus comentarios, aquí te dejo enlaces a mis redes sociales y a otros videos. Y si te gustan, pues compártelos. Y como este video ya llegó a su fin, a mí no me queda nada más que desear que seas igual de feliz o más de lo que yo soy cuando estoy en la cocina. Gracias por haber visto este video, sé feliz, bye.